... Hoy hemos tenido pleno ordinario, como habrán visto era un pleno muy corto... ...pero venían dos temas que daban, teníamos cierta prisa porque se aprobara... ...uno era una rectificación de errores, yo no corría mucha prisa... ...pero una rectificación de errores, la modificación última que se hizo... ...a final de año de crédito, pero sí venía un punto que era una financiación... ...para el Urban, para el Urban que ahora mismo estamos terminando... ...y desarrollando desde el año 2007. Como saben, el Urban nos ha mandado 800.000 euros más... ...por la buena ejecución que ha hecho la ciudad de este Urban... ...había unos remanentes que ha distribuido el Ministerio... ...y aquellas ciudades, aquellos proyectos como el nuestro... ...que tenían una ejecución muy alta y que además se estaba desarrollando... ...la ciencia del Ministerio muy bien, pues nos han dotado de 800.000 euros más... ...con lo cual nosotros, como saben, es 80-20 la parte que tenemos que poner nosotros... ...debíamos de cofinanciar nuestra parte, ese 20% que son 178.000 euros... ...eso es lo que se ha traído hoy aquí y gracias a eso, bueno, pues se van a poder hacer... ...sobre todo dos actuaciones, una de ellas en la zona norte de la ciudad... ...con la adecuación de lo que es el entramado de agua, de tuberías de agua de esa zona.